del conflicto armado en su país. Álvaro, adelante, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la Embajada de Ucrania en Perú, donde esta mañana el encargado de negocios de este país brindó una conferencia de prensa dando detalles sobre la situación que se vive en este momento en Ucrania tras las operaciones militares rusas. También el encargado de negocios nos comentó que se reunió de manera virtual con las autoridades de la cancillería peruana. Escuchemos a continuación sus declaraciones. La postura del Perú respecto a esta agresión en Twitter, pero también expresé a los funcionarios peruanos que tomen una decisión más firme, más decisiva, condenando a Rusia por su comportamiento agresivo. Ellos están, bueno, así, según yo, en posición moderada, expresando la preocupación y rechazando violación del cese de fuego en Ucrania. Hay como alrededor de entre 50 y 100 personas en Ucrania, sus compatriotas, y tienen que escuchar las instrucciones también, embajada peruana en Polonia y consulado honorario de Perú en Ucrania. Están atentos a esta situación, dando la correspondiente ayuda necesaria. Bueno, la situación está difícil porque cuando la guerra es, obviamente, que la gente está muy preocupada por sus familias, por sus casas, pero respecto a abastecimiento de productos, falta de abastecimiento, no he escuchado esto, nada. Por último, hay que mencionar que en Ucrania no existe embajada peruana. Es lo que nos ha mencionado el encargado de negocios de este país. De hecho, nos indicó que la embajada peruana más cercana es la que se ubica en Polonia. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Adelante contigo en Estudios.